Hace unos días, el municipio catalán de Ripollet decidía celebrar su Diada LGTBI. Una celebración con la que, desde luego, pretendían demostrar la gran libertad de amar a quien tú quieras que disfrutábamos en Madrid hace apenas unas semanas. Sin embargo, esta celebración ha pasado a convertirse en un momento de disfrute para convertirse en un momento de polémica política. Y es que una drag queen participante de este evento decidía subir al escenario para coger un bate y liarse a golpes contra una figura de Santiago Abascal, el líder de Vox, así como otra figura de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un momento político dentro de esta celebración que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde el vídeo se convertía en un hecho viral recibiendo las críticas de miles de usuarios de las redes sociales que, desde luego, no entendían la presencia de esta especie de manigotes dentro de la celebración LGTBI. Unas críticas que, además, eran llevadas a cabo por muchos miembros del Partido Popular de Madrid, que criticaban, desde luego, esta nueva forma de violencia contra su presidenta de la Comunidad de Madrid, así como la presidenta del Partido Popular de la región. Sin embargo, este complicado momento también ha servido para unir a dos personas que, en principio, era muy difícil pensar que podrían tener algo en común. Y estamos hablando de la propia Isabel Díaz Ayuso y, como están viendo aquí, el propio Juan Lobato, el secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid. Y es que Juan Lobato ha sido el primero en dar un paso al frente en sus redes sociales y defender a Isabel Díaz Ayuso ante estas muestras de violencia catalanas. Así pues, ha sido el propio secretario general socialista el que ha asegurado que, a pesar de estar en contra de muchas de las políticas de Isabel Díaz Ayuso, nada justifica la falta de respeto o la violencia hacia ella. Así pues, ha sido el propio Juan Lobato el que ha mostrado su absoluto rechazo hasta ante estas muestras de violencia contra Isabel Díaz Ayuso, desde luego siendo una muestra de que, a veces, las siglas políticas están por debajo del afecto y, sobre todo, del respeto de los unos hacia los otros.